Minutos antes de las 19 horas, tiempo del centro de México, la muralla del huracán Huila tocó tierra como categoría 3 en Esquinapa, Sinaloa. El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no habrá ningún desequilibrio macroeconómico ni problemas en la bolsa de valores o de evaluación por el resultado de la consulta sobre la ubicación del nuevo aeropuerto internacional de México. La caravana de migrantes está siendo promovida por agrupaciones izquierdistas de Honduras, financiadas por Venezuela, para desafiar la soberanía y la frontera de Estados Unidos, sostuvo el vicepresidente Mike Pence. El indicador global de la actividad económica presentó un incremento real de 1.7% en agosto de 2018, con relación al mismo mes del año anterior, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con la presencia de los mejores pilotos del mundo, Race of Champions llegará a México los días 19 y 20 de enero del próximo año, en el Autódromo de los Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, con lo cual se convertirá en el primer país latino en albergar este festival de automovilismo. La actriz estadounidense Katie Holmes protagonizará la cinta de terror de Boy 2, que empezará a rodarse en enero de 2019, en locaciones de la Columbia Británica, en Canadá. El Fondo de Cultura Económica presentó durante el Festival Internacional Cervantino el espectáculo Relatos Siniestros, el cual busca rescatar los cuentos de la escritora zacatecana Amparo Dávila, al llevarlos al teatro y mostrarlos a un público más numeroso. Notimex, comunicación global.